No hay otra manera de vivir Junto a ti Y así pasan los tiempos Sin sentir en un vuelo Sin saber dónde fueron Los días a parar Y así se pasa el tiempo Va cayéndose al suelo Sé lo que es de la tierra Ya no volverá más Y si en la mañana Yo me vuelvo a despertar Aún no ha llegado el final Me voy dejando arrastrar Más por el viento no más Más por la vida no más No hay otra manera De vivir No mirar al cielo Ni al infierno Ni al partir No hay otra manera De vivir Que tomar un vino Junto a ti El espacio es un juego No es grande ni es pequeño Ni un guijarro ni el cielo No se puede atrapar Para no tener miedo Al final ni a los sueños Ni a los malos recuerdos Ni a lo que nos llegó Y si en la mañana Yo me vuelvo a despertar Aún no ha llegado el final Me voy dejando arrastrar Más por el viento no más Más por la vida no más Más por la vida no más Más por la vida no más Gracias.